Volvía el Lanzarote a competir como local en la Ciudad Deportiva, en un choque frente al colista de la categoría. Un partido sobre el papel sencillo para el conjunto Adolfo Pérez, que sumó de tres, pero volvió a acusar los males que lleva arrastrando toda la temporada. La victoria llegó en los minutos finales, con un tanto de Javi Betancourt, que sirven para alcanzar un triunfo, pero no para disipar las dudas que genera el equipo, sobre todo en la elaboración de juego. Pese a ello, el Lanzarote consigue ascender hasta la sexta posición de la general, colocándose esta semana a cinco puntos de los puestos de ascenso. El Unión Suriaiza, por su parte, volvió a caer derrotado esta semana ante las Ocas por la mínima. No han arrancado bien el año los chicos de Juan Antonio Machín, que después de tres tropiezos consecutivos han visto cómo han perdido el cochón de punto del que gozaban. Veremos si antes de mañana martes la entidad sureña incorpora o no algún refuerzo para ayudar al equipo lo que resta de la temporada.